Tras la salida del periodista Holman Morris por su aspiración a la Alcaldía de Bogotá, fue elegido entre otros fuertes aspirantes el sevillano Lisandro Duque en Aranjo para ser el nuevo director de este prestigioso canal. Lisandro Duque en Aranjo es uno de los más importantes directores de cine colombiano y este año fue homenajeado en el Festival de Cine Colombiano en Nueva York. Además de su talento como guionista, también es docente en la Universidad Nacional y la Universidad Central y columnista en el diario El Espectador. ¡Gracias!